Estamos de regreso en Cuenca en directo, nos acompaña ahora Galo Sánchez, coordinador Zonal 6 de la gestión de riesgos y vamos a hablar sobre las emergencias, hablamos de la parte positiva de lo que dejó el turismo también durante el feriado de las fiestas de Cuenca, pero también ha dejado un saldo negativo que queremos en realidad conversarlo, sobre todo el tema de incendios forestales registrados en este mes de noviembre. Bienvenido Galo, siempre un gusto tenerlo en este espacio y decimos, bueno, hablamos de los temas positivos, pero desafortunadamente durante este feriado se presentaron numerosos incendios en la ciudad, en algunos sectores, tenemos Cuenca, Gualaseo, Pauti, Cixic, San Fernando, San Isabel, Nabón, Ponce Enrique y también el tema de Molleturo, si es que conversamos del saldo que ha dejado estos incendios forestales, bienvenido. Buenas tardes Karina y buenas tardes a todos los televidentes de Unción, un gusto poder informar la ciudadanía, todos estos aspectos lastimosamente ahora negativos, con el tema de incendios y quemas que se están dando en nuestra zona, ya en lo que es noviembre solamente tenemos alrededor de las 230 hectáreas que se han quemado, un saldo bastante alto para siete días que estamos en el mes. Estamos hablando de que en el año, en la temporada de lo que hemos tenido ya, de lo que es enero hasta prácticamente noviembre, estamos alrededor de las 1500 hectáreas. Si hacemos un comparativo con el año 2015, Galo. Bueno, todavía estamos con cifras menores porque en el periodo 2015-2016 que lo catalogamos nosotros, pues ahí tenemos alrededor de las 2500 hectáreas, entonces estamos por mil hectáreas por debajo de esa cifra, pero es importante que sepa la ciudadanía que el tema de los incendios forestales no solo conlleve el aspecto de tener fauna y flora comprometido, el tema de la quema de bosques y el tema de los páramos, sino ahí se compromete todo el tema que tiene que ver con las fuentes hídricas, de ahí justamente emanan todo lo que es las fuentes hídricas tanto para los diferentes cantones en la provincia y eso es lo que se ha comprometido y este año hay que lamentar que inclusive tenemos pérdidas de vidas humanas en el caso de dos compañeros de fuerzas armadas que yendo en el viaje para poder aplacar uno de los incendios tuvieron un accidente de tránsito en Santa Marianita de Molleturo y ahí perdieron la vida dos compañeros de fuerzas armadas que lastimosamente iban con compromiso de apoyar al cuerpo de bomberos Cuenca en su función de ayuda y servicio como la tienen fuerzas armadas. Bueno y lamentamos muchísimo la pérdida de estas dos personas que lamentablemente fallecieron pues cumpliendo con su con su deber. Vamos a hacer un análisis también de este resumen del feriado en lo que tiene que ver con con accidentes de tránsito, cómo estuvo accidentes de tránsito, violencia social, también intoxicaciones con sustancias químicas entre otros eventos. Bueno un feriado relativamente tranquilo Karina pese a lo largo que fue teníamos una reducción en todo lo que es accidentes según el informe del ECU 911 que también lo manejamos a la par con Secretaría de Riesgos tuvimos un 8% de reducción comparado con con los otros feriados y con el feriado de noviembre del mes anterior pese que tuvimos un feriado bastante largo. Ese fue el feriado más largo hasta el momento. Es el más largo del año que hemos tenido y importante recalcar eso. En lo que es accidentes de tránsito siempre las cifras sube, tuvimos alrededor de 26 accidentes de tránsito en los cuales se estableció varios procedimientos. Hay que denotar que en estos accidentes de tránsito pues la mayoría de personas que salieron afectados fueron los compañeros de fuerzas armadas lastimosamente ellos ya entraron dentro de este proceso de evaluación del feriado justamente fue el martes en la noche entonces la cifra tal vez por ahí aumentó pero en realidad los heridos por este tema de accidentes de tránsito pues fue mucho menor comparado con otros años. El plan de contingencia funcionó todos los organismos de socorro trabajaron de manera mancomunada para llevar adelante un feriado que sin duda es el más largo hasta ahora y que pues se temía que pueda haber algo o una eventualidad mayor como fue con el tema de los incendios. De hecho que sí, yo creo que el plan de contingencia en general funcionó muy bien articulado desde todas las instancias. Trabajamos todos los días, 24 horas. Se articuló diferentes equipos operativos en torno al tema de apoyar en varias actividades sobre todo en temas de conciertos, tuvimos muchas fiestas, trabajamos articuladamente con el tema de las ferias, con la intendencia evaluando también todas las fiestas tanto privadas como públicas que se realizaron. No tuvimos mayores inconvenientes pero siempre hay que ir mejorando. Yo creo que esto es un proceso que lo vamos mejorando año a año. Las fiestas de Cuenca van mejorando en todo el accionar en torno también a que la ciudadanía se ha comprometido también estos procesos. De vivir la fiesta en paz. Retomando el tema que en realidad nos preocupa como es de los incendios, veíamos en la primera nota que sacamos el reporte que dio también el señor alcalde de la ciudad, decía, es momento de manejar pues una sanción a quienes han cometido con estos actos de incendio porque muchos de ellos son realizados por el hombre en sectores como Molleturo, entre otros. De hecho que sí, mi estimada Karina, de hecho nosotros como COE a nivel provincial se ha establecido que una de las políticas y las solicitudes que nació del presidente del COE, en este caso el gobernador de la provincia, es solicitar a cada uno de los gas a nivel de su territorio, hagan las denuncias pertinentes, las sanciones son muy graves lo que tiene que ver con incendios forestales. Lastimosamente todavía nos falta mucha cultura en el tema de la quema y sobre todo se viene dando quemas por temas de expansión agrícola, lo que ha complicado en muchos de los casos o ha comprometido el tema de los bosques y páramos. Nosotros aquí todavía nos falta cultura, nos falta normativa en este aspecto, pese a que ya existen temas de sanción emitidos por el COE. En lo que respecta a estos incendios, todos han sido ya sofocados, ¿al momento no existe ningún llamado en algunos sectores? Al momento en la provincia de la Azuay no, en la provincia del Cañar tenemos un incendio que fue sofocado el día de hoy en la zona del Tambo, esto da cuenta de un trabajo que se ha venido monitoreando todos los días y se ha venido trabajando con los cuerpos de bomberos en toda la zona. Bueno, esperemos que no se repitan porque como vemos ha sido un trabajo arduo y mancomunado, sin duda el feriado fue trabajo para ustedes. Fue trabajo, es ya costumbre nuestra, trabajar con todas las entidades de respuesta. Muchísimas gracias a Galo Sánchez, coordinador Zonal 6 de la Secretaría de Gestión de Ríos. Nos venimos en breve con más de Cuenca en directo, siga con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!